La Corporación Autónoma Regional del Quindío fue notificada de la presencia de cazadores ilegales en el sector de Barragán, municipio de Caracá. En este caso puntual, la CRQ solicitó el apoyo del Ejército para contrarrestar la caza ilegal de fauna silvestre de especies protegidas. Recibimos denuncia con respecto a unos cazadores que se encontraban cazando cuahuas y monos en el sector de Barragán, específicamente por el sector de Catilarga, municipio de Caracá. Pues inmediatamente entramos en contacto con el Ejército Nacional a través del Batallón de Alta Montaña, donde ellos el día lunes, desde las horas de la mañana, pues envían tropa al sector. Pues infortunadamente, en el momento no se encontraban aquellos cazadores, pero ya pues con este llamado que nos hace la comunidad en primera instancia, pues el Batallón de Alta Montaña va a continuar haciéndole patrullaje a este sector. La Carquindío interpuso una denuncia igualmente ante la Fiscalía para que se judicialicen a los que están cazando por deporte, una práctica que según la CRQ atenta contra las especies protegidas. Adicionalmente, pues interponemos denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones empiecen a hacer todas las labores pertinentes para llegar al paradero de estas personas que están haciendo y cometiendo este delito ambiental, que es la caza de unas especies de la fauna que están en alto grado de vulnerabilidad en el departamento del Quindío. Nosotros como corporación continuamos estando prestos a cualquier tipo de inquietud o denuncia que se haga desde la comunidad. Estamos trabajando de manera articulada con la Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y a su vez estamos haciendo un trabajo articulado con toda la población del departamento.